Buenas tardes, ¿qué tal? No, yo creo que este partido fue muy difícil, muy reñó en realidad. Yo creo que Limeño hizo lo suyo, pero nosotros veníamos con la mentalidad de llevar los tres puntos. Gracias a Dios se dio y contento porque ya me saqué de esa mala racha que no venía haciendo gol. Entonces es importante, creo que me va a dar más confianza para seguir para adelante. No, yo creo que mira, nosotros siempre venimos hablando con Diego. Creo que para eso nos trajo FAF, para aportar nuestro granito de arena. Entonces creo que eso es importante para nosotros, hacer goles o por lo menos hacer asistencia. Entonces creo que hoy aportamos y ayudó para el triunfo. Es que es un triunfo muy importante porque sabíamos que veníamos a una guerra. Entonces estamos contentos por eso. Nos pone mejor en la tabla y creo que hay que seguir por esta senda que va a ser importante para quedar como primero. Mira que fue algo muy importante, gracias a Dios se me dio, venía buscando. Siempre me venía diciendo el profe que tenía que estar un poquito más tranquilo, que eso iba a llegar, que eso es de Dios. Entonces gracias a Dios se dio hoy. Entonces es importante para mí, para la confianza y para seguir.